¡Ay! ¡Cosquinoas tus coscos! ¡Ay no! ¡Ahora soy rusa! ¡No! ¡Que continuamos aquí con Guayabera Yucateca! ¡Venga y trángase padre, Doña... ¡Doña Keca! ¿Qué andas? ¡Doña Keca, no! ¿Qué pasa? Diga, pues... ¿Por qué está agachada, Doña Keca? Toma, deje, hago poquito del baño. ¡Doña Keca, no! Pues es... Estamos en plena madero, Doña Keca. Estamos en plena madero y se me hace como que no. No, es bueno que ande haciendo pipí en cual... Aquí nadie ve, miren. Ya los chamacos, tápeme porque me van a ver los chamacos. Doña Keca, ¿los carros de venida le van a ver? Acá me está tapando, Isabel. Isabel me está haciendo casita aquí. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Mande? ¿Con qué? Pues con el cuerpecito que se carga. Doña Keca, hay que felicitar a los padres. A todos los papás. Que hoy sábado y hoy domingo, o sea, se festeja este fin de semana a los papás. Exactamente, los que festejaron anoche, pero los que van a festejar mañana. Que les den, Doña Keca, el mejor regalo. Y el mejor regalo es guayaberas yucatecas. Que vengan porque las guayaberas no pasan de moda. Y se ven elegantes, bonitas, presentables. Claro. Hermosas, Doña Keca. ¿A quién le va a regalar? ¿A quién? Yo pues a nadie. Doña Keca. Yo ya vi que pues no grita todo. ¿O a un esposo, a un algo? No, no, ya vi que andaba allá y un muchacho queriendo, pero se me espantó. No se dio nada, Doña Keca. No, pues es que es el aguador otra vez. Doña Keca, miren los carros como que le ven. Los va a chispear la llanta de lo que está haciendo. Más de brinquitos porque no traía papel. Doña Keca, estamos en donde. Usted que sabe la dirección, invitemos a la gente. Si quieren con los Doña Keca de la Maruja, vénganse ahorita. Aquí estamos en la Madero. ¿En la Madero? ¿Lavadero? La Madero. La Madero. El número es... 679. Qué lista, Doña Keca. Vámonos para adentro, Doña Keca, porque está llegando mucha gente y todo, comprando guayaberas de todos colores. Para los regalos. Para los regalos. Volvemos. Vénganse, Doña Keca. Límpiase los tacones. Me encuentro con Alexander, otra vez con su porra. De verdad que están apoyando demasiado a tu familia. ¿Cómo te sientes, Alexander? Muy bien, muy a gusto aquí estar con todos ellos. Se siente muy rico el apoyo de tenerte todos, mi familia y amigos y compañeros. En esos tres domingos has tenido muy buenas críticas sobre los jueces. Cuéntame, cuéntame porque eres una persona muy, muy competitiva. Dime, ¿a quién ves de competencia con tus compañeros? Pues me hace una pregunta muy, no sé, muy como que... Pues hay mucha gente. Hay mucho talento en este concurso y... Pues hay unos cuantos, unas cuantas personas de las cuales sí... Sí los noto como competentes. Me encuentro con Leslie, que ella cantó la canción de Equivocada, de Te Liga, ¿verdad? Aquí mi pregunta es, todas las cosas que se ven en la voz cachanilla. Cuéntame, ¿por qué la rosa? ¿A por qué le cantaste la rosa? ¿Debe tener un significado, no? Sí, pues es como una forma de expresarme el amor que tuve con una persona. Y al momento de tirarla, pues ya te olvidé, ya no quiero estar contigo, ya fuera de mí. Soy un espirian espectador, con tu lado de nuevo ya no estás sin poder. En la voz cachanilla siempre tienen invitados especiales y hoy le toca con... Nancy de la Ola, Mula Bronca. ¡Ati, ati, ati, ati! Así es. Mula Bronca, cuéntame, ¿cómo ves a los participantes? Mucho talento, ¿verdad? Hay mucho talento, fíjate. Estoy en la invitada especial, pero me sirvió mucho de experiencia porque... Así ya me doy cuenta de que sí hay mucho talento aquí, mucho talento cachanilla. En este momento me encuentro con Fernanda Viramontes, una voz impresionante para 17 años. Cuéntame, Fernanda, la verdad, la neta. Porque él canta es hermoso, pero siempre hay una competencia. ¿Quién es la competencia que tú ves que... Ay, tengo que echarle ganas porque ahí está esta persona que le está echando los kilos, pues yo le echo los más. Pues todas mis compañeras y mis compañeros son muy buenos, muy buenos, pero en sí hay muchas, hay muchas. No, dinos un nombre. Aquí tenemos polémica, así que tú échale. A ver, buenas. Está Leslie. Está Rosy. ¿Qué te puedo decir de ti? Te alocaste, eh, las leñas y todo eso. Eres muy bien, excelentemente, tiraste los zapatos. Pero si aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy te quitaste los tacones? Cuéntame, cuéntame. A ver, cuéntame. Ok, ok, mira, me quité los tacones porque aparte de que la tarima está bien insegura, un poquito para mi punto de vista no pueda bailar a gusto. Entonces mejor dije, ¿sabes qué? Va, me los quito y bailo como yo quiero. No, 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 no. Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter, La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook, La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube, La Maruja TV. Estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés. La Maruja TV. La Maruja TV.